Potencia tu vida, potencia digital. Mi nombre es Omar García Díaz y hago parte del programa Talento Tech en el curso de análisis de datos. Para mí la metodología fue espectacular porque sencillamente compartimos conocimientos. El curso fue tan completo que tuvo un componente de programación, tuve el componente de análisis de datos, un componente de inglés y tiene un componente de habilidades blandas. ¿En qué me puede servir el curso de análisis de datos? Yo puedo empezar a segmentar mis clientes, a mejorar qué productos se venden, qué productos no se venden. Eso es una gran oportunidad, pero ¿qué hay que hacer? Abrir la mente.